Otras cosas, el presidente López Obrador dejó claro que va a reunirse con Donald Trump, sigue pendiente la fecha y la confirmación del primer ministro de Canadá, Justine Trudeau, si es que va a ir, pero si Trudeau no va, no importa, como tampoco le importaron al presidente las críticas de quienes consideran que su viaje beneficia la campaña electoral de Trump. Yo ya tomé la decisión de ir a Washington a entrevistarme con el presidente Trump. No voy a cuestiones políticas electorales, es una visita de Estado y creo que esto es de ayuda para México y por eso voy. Y riesgo, la política es como caminar siempre en la cuerda floja. Hay que correr riesgos y hay que tomar decisiones. Se puede decir que la totalidad de los pronósticos de los especialistas coinciden en que hay demasiado riesgo en esta visita, demasiado riesgo político y que va a ser una muy mala experiencia para el gobierno de México y para el presidente López Obrador. Eso lo vamos a ver al final del programa. Lo que sí es saber si no se cancela la visita, porque hoy se dio a conocer que los agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos que estuvieron el sábado en un mitin en Tulsa, Oklahoma, Cristal, y tú diste esa nota. Sí, Ciro, estuvieron ahí acompañándolo, ahí vemos las imágenes, la gente en su mayoría sin cubrebocas, sin sana distancia y demás. Pues ahora resulta que estos agentes están en cuarentena, Ciro, porque dos de ellos dieron positivo y a partir de esto dijeron todos van a cuarentena. Todos. Todos, absolutamente todos, y tendrán que hacerse una prueba entre 24 y 48 horas antes de que tengan algún viaje con el presidente durante las próximas semanas. Pero no se ponen cubrebocas. No se ponen cubrebocas, ya lo vimos en estos mitins que ha realizado el presidente Donald Trump, Ciro, y pues ahí están las consecuencias.